Hoy estuvo de paso por Valledupar el presidente Juan Manuel Santos, quien en reunión con las comunidades indígenas de las cuatro ecnias de la Sierra Nevada en la población de San José de Maruama, que escuchó los requerimientos de los mamos y cabildos del territorio ancestral. Al presidente lo acompañaron los gobernadores que tienen asiento en el territorio de la sierra, Cristian Moreno del Cesar, Jorge Pérez Bernier de La Guajira y del Magdalena encargado Javier Liscano Rivas. Estas son las conclusiones de los mandatarios seccionales. Hay una apuesta de fondo de los pueblos indígenas y es moverse alrededor del imaginario construido en la línea negra. Esa decisión política en la que ellos buscan asegurar el control del territorio y que hoy le notifican al gobierno nacional, tiene unos alcances y una incidencia en la política de autonomía que las comunidades indígenas vienen planteando y que el gobierno nacional, sentado con los gobiernos territoriales, necesariamente debe evaluar y medir su impacto de forma tal que se logre garantizar sinergias y un esfuerzo compartido para que la vida, los intereses, los derechos de unos no terminen padeciéndolos los otros. La Sierra Nevada que es la fábrica de agua de los cuatro departamentos importantes como el Magdalena, el Cesar, la Guajira y este tema de los resguardos, de la ampliación de los resguardos es precisamente para que los indígenas sean los que se encarguen de conservar la Sierra Nevada. Además, la entrega de más de 28.000 hectáreas de tierra para la ampliación de los resguardos Huigua en el departamento de la Guajira, municipio de Duya. Que ellos tienen una visión de riqueza diferente a la de nosotros, para ellos riqueza no es acumular dinero, para ellos riqueza es vivir como ellos quieren vivir y ellos quieren vivir de acuerdo con la naturaleza, quieren respetar a la naturaleza, quieren pertenecer a la naturaleza de tal manera que la naturaleza los acoja a ellos y formen uno solo, una sola unidad.